Si, lo que están por ver no es ni más ni menos que otro suceso paranormal que ocurrió en Streamhouse, guachos. ¿Cómo andan perros? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me encuentro en mi casa, más ubicado específicamente en esta zona de acá, porque como vieron en el video, o sea, en el título, ocurrió algo paranormal de nuevo, aparte de lo del Bora, que lo voy a dejar acá por si no vieron el video. Ocurrió algo muy extraño y muy poco explicable y la verdad que... ¿Escucharon eso, amigo? Hay cosas muy extrañas en esta casa. ¿Qué pasa? Sí, básicamente hace poco en mi canal subí un video en el cual no tenía nada de edición. Digamos, yo como lo saqué al clip de la cámara, digamos fue un clip de 10 minutos, lo saqué y lo subí directamente a mi canal de YouTube. Si no me creen, lo subí hace unos dos días. Está mi canal publicado. Vayan al minuto 2.12 y ahí van a ver lo que pasó. Igualmente se lo voy a estar mostrando, obviamente, en este video. Básicamente, estábamos en stream el día de ayer en mi canal de YouTube, cuando un suscriptor totalmente anónimo que yo no conozco de la nada me dice Gasti, ¿escuchaste el sonido que ocurre en el video sin editar en el minuto 2.12? Y yo dije, ¿qué carajos? No puede ser. Al principio no le creí y lo dejé pasar. Y después de tanto que me spameaban todos en el chat, dije, amigo, tengo que verlo. Y esto fue lo que pasó, hermanos. Les voy a dejar la reacción del stream. Gasti, en tu video sin editar, en el minuto 2.12 se escucha algo. ¿En serio, boludo? No me jugabas con eso, pelotudo. Cerrame acá. Gasti MR. ¿Minuto 2.12? Minuto 2.12, 2.12, 2.12. A ver, 2.12. No sé. Minuto 2.12. No creo que sea el fantasma del Bora. A ver. Shh. Todos callados. Que tenía la... Ay, es verdad, boludo. Muchos les gustó el video de ayer que subí que tenía la... Ay, es verdad, boludo. ¿Se escuchan? Muchos les gustó el video de ayer que subí que tenía la... ¿Qué carajo, boludo? Hermano, no puede ser, chabón. Miren, se me está poniendo la piel de gallina. ¿Qué carajo? La cámara de ayer que subí que tenía la... Este video dura, no sé, media hora, boludo. Muchos les gustó el video de ayer que subí que tenía la... ¿Estaba solo? Sí, boludo. Estaba recontra solo. ¿Pero qué onda? Se escucha. La cámara está nueva, digamos, el lente nuevo. Y la verdad que... El video de ayer que subí que tenía la... No, amigo, qué abuso. ¿Cómo se escucha, boludo? El video de ayer que subí que tenía la... No, qué carajo. El video de ayer que subí que tenía la... Ay, 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 ay. No, 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 boludo. El tipo la va a llorar, boludo, fuera de joda. Eh, a ver. El video de ayer que subí que tenía la... Amigo. La... Que subí... Que tenía la... Que... Que... Que carajo... Hermano... Ay, boludo. No, no hay chance. Parece como si hubieras movido la silla. El video de ayer que subí que tenía la... No, qué carajo, amigo. Pero no es como el ruido de... No es un ruido de una silla. Porque si no se hubiera escuchado más fuerte el sonido. Como que... No. ¿Se dan cuenta cómo hace? Hace... Como cuando escuchas un auto lejos que viene y pasa. Hace... No es que hace... Como haría una silla. Que... Que tenía... Que carajo, amigo. Muchos de ustedes creían que había sido la silla. El ruido de la silla. Pero no lo fue. Porque es como un sonido que hace... Es como que... Viene de abajo... Arriba... Y vuelve abajo. Hace... ¿Entienden? Como si fuera algo del inframundo. Fuera de joda. Y voy a recrear cómo sería si yo hubiera tocado la silla. Para que vean cómo hubiese sonado, guachos. Escuchen. Voy a mover la silla para que vean cómo suena. ¿Ven? O sea, ni siquiera la puedo mover la silla. No sé si lo ven. No la puedo mover. O sea... De lo sucio que está en suelo. Porque posta... Está como rugoso la laja. ¿Cómo lo muevo, boludo? ¿Escuchen? Escuchen. Escuchen, guachos. Tipo... Nada que ver con el sonido que escucharon. Que tenía la... Que tenía la... Que tenía la... Que tenía la... Otros me decían que era cuando yo me apoyé. O sea, como si yo me hubiera apoyado en la silla. Y con el culo, digamos, lo hubieran movido. Y hubiese producido ese sonido extraño. Escuchen. Voy a hacer para atrás la silla para que vean cómo sonaría. Tipo, ¿se dan cuenta? Tipo, no lo estoy exagerando ni nada. Lo voy a hacer de todas formas. Es como que es un ruido muy... Característico. De silla, de madera. Escuchen. Y así no sonaba en el video, guachos. Fuera de jugada. Aparte, yo creo que no... No estaba agarrando la silla. Tipo, yo estaba en esta misma ubicación. Comentando de esta manera. Así. ¿Qué tal, guachos? No sé. Hablando de boludeces. Y la mano la tenía acá. Tipo, no estaba agarrando la silla. Estaba como por acá. Aparte, yo me acordaría del momento. Y no me acuerdo que haya movido la silla. Lo que sí hice después fue esto. Totalmente lo contrario. Y me senté a hablar con ustedes en el video. Por si no me creen, vayan a ver el video ustedes mismos, guachos. Se los dejo acá, como dije. Y la verdad que estoy un poco cagado. Está de noche. Como ven, no pude dormir en toda la maldita noche. Les voy a mostrar sin cortes la hora que es para el que no me cree. A ver, acá está el celu. Miren, boludo. Son exactamente las 5 y 23 de la mañana. Básicamente, no pego un ojo. Y no le encuentro explicación. O sea, básicamente no le encuentro explicación. Estuve editando el video y estuve escuchando el sonido. A una frecuencia baja, alta, bajándole la velocidad, aumentándole la velocidad. Y no encuentro la explicación. O sea, estuve varios minutos acá, moviendo la silla de todas formas. Y no encuentro la explicación, boludo. O sea, ¿qué carajo? No suena nada que ver como suena. Amigo, ¿qué carajos? Amigo, ¿qué carajos? Acabo de ver a alguien. ¿Hola? Estoy full perseguido. Esta casa totalmente solo, que es una casa que es terrorífica. Miren estas ventanas, boludo. Esa pieza oscura. Y básicamente, perdí el miedo completamente cuando me mudé a esta casa. Después de unos meses de vivir, perdí el miedo. Y eso que me han pasado cosas muy locas. Como por ejemplo, ahora esto de la silla. Que básicamente, no sé si fue la silla. No creo. No, amigo, no hay chance. Y despacito no la puedo mover. ¿Escuchan? Porque está como muy grueso. Está muy áspero el suelo. Y si la muevo despacito. No suena. No, amigo, no suena. Digan lo que digan, no suena. Sé que muchos son escépticos. Y hasta yo mismo quiero creer que fue la silla. Ojalá. Porque si fue una voz que se escuchó totalmente random en la cámara. Cuando es que yo, en el video, no la escuché. Yo no la escuchaba. Tipo, no la escuché. Si no me hubiera dado cuenta. Hubiese hecho... ¿Quién habló? ¿Me entendés? Pero yo no la escuché. La escuché después de darme cuenta en el directo. Quiero que me digan ustedes abajo en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué puede haber sido? Si tiene alguna correlación con lo del Bora. Que la verdad, si no saben qué pasó. Hace poco también apareció un rostro. Una imagen muy tétrica en mi auto. En el Bora. Mientras yo estaba comprando unas empanadas. Fuera de joda. Si no me creen, vayan a ver el video también. Se lo dejo por ahí. Fue algo muy loco. No sé qué carajo está pasando, boludo. Fuera de joda. Nunca me habían pasado cosas así. Y ahora me están pasando cosas random. Así, paranormales. Y estoy un poco cagado. Tipo, miren. Estoy con la piel de gallina. O sea, no está actuado ni lo más mínimo, boludo. A ver si me enfoca esto. Así que nada, guachos. Espero que les haya gustado este video. Medio tétrico. La verdad, medio cagado hasta las patas. Nada, guachos. Entonces, no sé. Quiero que me digan alguna explicación. Si fue la silla. Ojalá que haya sido la silla. Espero que les haya gustado el video. Comenten si alguna vez les pasó algo parecido. De escuchar un sonido o una voz en un video que hayan grabado ustedes en el celu. Que hayan grabado, no sé. En lo que sea. En un TikTok o lo que venga. Así que nada. Comentá que te voy a estar leyendo. Y nada. Como ustedes saben, yo soy un argentino cordobés piola. Suscríbanse a este canal y a mi canal secundario que subo videos todos los días. Silla maldita, quédate quieta. No sé, estoy viendo la silla cada rato. Me da un cagazo hasta las patas. Así que nada, palitos. Gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video.